Club online y público en general se prepara Miércoles 28 de julio del 2021 Celebramos nuestro primer aniversario A lo grande De Club de oyentes en línea En la ciudad de Estelín Llegaremos con ese espíritu agradecido con Dios Por permitirnos ser de bendición A través de la plataforma virtual Donde tendremos participación de salmistas De toda Nicaragua A la vez con cursos, premios, animación de locutores De Radio Cristiana Y el poderoso mensaje de la palabra del Señor No, 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 te la puedes perder Recuerde miércoles 28 de julio En Iglesia Casa de Vida Estelín Donde iniciamos desde las 6 de la tarde Con final sin límite Entradas totalmente gratis Ven y celebremos nuestro primer aniversario Ven y celebremos nuestro primer aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!